¡Ja, ja, ja! Es que... Les he hecho que se levantó el sol, no la apretó. No. Bueno, pues vamos a seguir una de las primeras como digáis, Como si llegamos a una batalla A mitad Este es para una agencia humana Este es para ver si querías darles un video por España No te metas en el mundo Estás haciendo un trabajo Gracias A ver, déjame un minuto Gracias 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 A pollo Si se vean que están siendo espacios de la gente ¡Gracias! 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 ¡Puede coger, Toni! ¡Venga, avanza! Apaga y enciende. ¡Avanza hacia el centro! 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 ¿Qué le ha dicho? No, no he entendido muy bien. Estamos esperando a los jueces. ¿Eh? Sí. Sí. Es que también se queda empanado. Sí. Sí, sí. Ha sido el entorno. De calor. Sí. Sí, sí. No. Sí, sí. No. No. Gracias.